Y yo quiero escuchar, a ver, a ver, como va a ver la saco bambina Ahora y siempre contigo, el garbelito, papicha, papicha corazón Soy soterito en la vida, así soltero me gozo ¿Para qué estar contigo? Tampoco estar con la otra, tampoco estar con la otra ¿Qué vive la soltería? ¿Para qué casarme? Soy soterito en la vida, así soltero me gozo ¿Para qué estar contigo? Tampoco estar con la otra, tampoco estar con la otra ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si la vida continúa Hay que seguir bailando, hay que seguir gozando, amigos Hay amores en la vida, como las flores del campo ¿Para qué estar llorando? Por esta china bandida Por esa chula pretenciosa Baila, baila mis hermanos de Pumacocha Acubamba, Choclococha ¿Cómo gozan con este carnaval de tu papicha corazón? Cuchillo, puñales, a mí no me mata Cuchillo, puñales, a mí no me mata Cuchillo, revuelos, a mí no me mata Pero nada más se me da, eso se me mata Pero nada más se me da, eso se me mata Siempre recorriendo el Perú, tu papicha corazón Saludamos sin calla en marca Alfredo Sánchez y esposa Anabel Laura Baila y goce Toda la familia Laura Toda la familia Sánchez ¿Dónde está la cervecita? ¡Vamos, don Amancio! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita!